El programa de mejoramiento urbano transforma el territorio del país llegando a donde nunca se había hecho. Durante los dos primeros años hemos realizado más de 470 obras en 46 municipios de 21 estados. Además, más de 30 mil familias han podido mejorar, ampliar o construir su vivienda. Con estas acciones se han generado más de 100 mil empleos. Este espacio ya estaba olvidado, había un buen de tierra, los pueblos ya estaban bien abandonados, estaban bien oxidados. Se crearon estos espacios con el fin de impulsar la convivencia familiar, de integrar más a la sociedad y a los sectores más marginados. Afortunadamente ya tenemos un espacio recreativo donde pueden venir los niños y los adolescentes a hacer deporte. Nosotros estamos contentos porque van a hacer una biblioteca, una cancha deportiva y un malecón. Yo pienso que estas obras van a beneficiar a mis hijos en el futuro, que son de esta comunidad, les va a tocar a ellos. Es un esfuerzo, pues esto es un equipo y todos, todos ponemos de nuestra parte. La comparación de antes, ahorita ya se va viendo un cambio, se va viendo cosas mejores. Esto va a traer más turistas, más beneficio al comercio, para que esto se levante como debe de ser. Yo como vecina me comprometo a seguir participando para el cuidado de este espacio. Me hace feliz porque los niños van a tener un gran futuro. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre las obras de la Sedatu premiadas a nivel internacional. El arquitecto Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó que varios de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano están siendo reconocidos y premiados a nivel internacional. Cabe destacar que el Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu tiene por objetivo mejorar las condiciones de comunidades vulnerables y colonias marginadas y secuestradas por la violencia. Todo esto a través de la rehabilitación de espacios públicos y viviendas, así como regularizar la situación jurídica de las propiedades de las personas, sin mencionar que en los últimos tres años ha beneficiado a millones de mexicanos. Cuando el trabajo es honesto y con el objetivo de beneficiar a todas y a todos los mexicanos, el trabajo es palpable. El Programa de Mejoramiento Urbano de la Sedatu es un programa creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha encomendado a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México para llevar a cabo estas obras en varios estados de la República Mexicana. Veamos qué dijo el presidente al respecto de esto. Aquí en esta exposición nos da mucho gusto estar con nuestro rector, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, donde nos formamos y tenemos un trabajo conjunto de colaboración. Desde luego que la UNAM tiene autonomía y siempre vamos a defender y respetar su autonomía, pero estamos colaborando para mejorar el desarrollo económico, el desarrollo en este caso, el desarrollo urbano. Estamos trabajando de manera coordinada en proyectos para el desarrollo urbano en colonias populares, de ciudades fronterizas y de ciudades turísticas. Muy importante, contamos con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Son proyectos de primer orden, proyectos de calidad y está a cargo de la UNAM y está a cargo de este programa, que es el secretario de desarrollo urbano del gobierno federal. Entonces, ya hablé demasiado, ¿cómo ves? No, dale muchas gracias, señor presidente. A ver, si de tu autonomía la misión de la universidad es servir al país. Y en ese sentido, de la mano, por cierto, por lo menos. Yo le quiero agradecer al señor presidente primero y al señor secretario después y que se hayan encercado a la universidad para hacer estos estupendos proyectos. Proyectos, como decía el señor presidente, son proyectos sociales de enamoramiento urbano que van a repercutir directamente en el tejido social de las ciudades que se atreven. Al señor director de la Facultad de Arquitectura y a su equipo, en verdad, mil felicidades. En un periodo corto han hecho un gran, muy orgulloso yo como rector de nuestra Facultad de Arquitectura y orgulloso de seguir al país. Muchas gracias, señor presidente. ¿Y cómo ves, Román? ¿Por qué no explicas sobre el alcance de los políticos? Claro. Son prácticamente 16 intervenciones en diferentes ciudades de la República. 10 en la frontera norte, 4 de carácter turístico. Tenemos también Ayala, el año de Zapata. Y muchos de estos proyectos prácticamente recaen en aquellas colonias de mayor carencia, imaginación, faltas oportunidades de desarrollo. Entonces, llevó a cabo un estudio previo en campo que determinó, digamos, la cartera de inversión que se tendría que hacer en cada una de las ciudades. Se hizo un trabajo social comunicando a los pobladores y se determinó qué proyectos se tendrían que llevar a ejecución. Con base en ese listado, en ese programa territorial operativo que se conformó anteriormente, es que nos acercamos con UNAM, nos acercamos con el director de la Facultad y con el director de la Facultad se tomó la decisión de que sea la UNAM, digamos, una instancia correspondiente que va a ejecutar todos los proyectos. Entonces, estamos muy contentos. Tenemos un muy buen resultado. Tenemos desde plazas públicas, parques, centros culturales, centros educativos, polideportivos. Entonces, tenemos una gran variedad de equipamientos urbanos que requieren estas comunidades, que requieren estas colonias de alta marginación y carencia. Creemos fuertemente que es una oportunidad y es una nueva visión del Estado mexicano en recuperar la rectoría del territorio dentro de estas colonias con una alta calidad de diseño. Inversión. Prácticamente estamos hablando de 4.700 millones de pesos en lo que es el programa, la vertiente, el programa integral de barrios. Asimismo, también en los dos barrios tenemos acciones de vivienda, ampliación, mejoramiento y sustitución que la Comisión Nacional de Vivienda va a ejecutar y también lo que corresponde a la regularización de la tenencia del suelo a través de insos. Pues aquí, yo te quiero agradecerlo porque me han creado la Facultad de Agricultura. Tenemos un equipo de más de mil personas trabajando en estos proyectos por el tiempo que se requería. Y yo quisiera agradecerle a Sebato, desde luego, al secretario y a todo su equipo porque hemos podido articular estos proyectos que tienen una característica, su ubicación. Amigos y amigas, como vemos, los estudiantes de la UNAM están apoyando al presidente de México para llevar a cabo la construcción de estas obras en diferentes entidades del país. Ahora veamos las obras de la Sedatu premiadas a nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!